¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Infamous Second Song Y aclaro un plato de cositas, y es que desde el primer día que tuve el juego no he vuelto a grabar, así que igual me veis un poco manco Y si os acordáis en el último video pues se nos quedó la consola ahí colgada y bueno, estamos aquí al lado justo donde tenemos que ir Y muchos me habéis dicho, sin fe, no puedes tener los dos poderes tal y cual, no puedes ser buen y mal a la vez Vale, ya me di cuenta, el problema es que los primeros cinco vídeos chicos, los que ya habéis visto, los grabé el primer día Y este pues lo estoy grabando ya mucho más tarde, ¿no? Porque el fin de semana me dediqué a hacer todo lo de Minecraft y demás Porque íbamos un poco trasaditos del tema de Minecraft Así que nada, vamos a ir allí, que es donde tenemos que ir a liar la gorda Y ya estoy en rango campeón, si no recuerdo mal Así que tengo nuevas habilidades, como veis llevo ya la chaqueta con el pájaro blanco que casi se está comiendo al rojo del todo Y aquí toca pues ahora liarla, ¿no? Había que cargarse aquí cosas de estas Vamos a cargarnos ahí, esta de ahí, venga afuera Ahí tenemos uno Y ahora cuando pueda bajaré y haré el poder ese super tocho que lo tenemos ahí cargado, no sé si habéis dado cuenta Porque ahí he cogido un de esos de redadas de esa antidroga Que muchos me decíais, infinito de drogas, eso no sé qué, eso de cuánto Vale, vale, tranquilo que chicos, yo me di cuenta de las cosas de cuando juego Lo que pasa es que igual me estoy comentando, no me di cuenta y luego ya pues sí, que me percato, ¿no? del tema Madre mía, aquí, ¿qué pasa? ¿Han venido todos a la vez o qué? A ver, a ver, ¿dónde está aquí? Ay, que no me disparaba, eso es normal A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Por aquí he visto que hay más, ahí arriba hay uno Ala, uno menos Eh, muchos de mis me dicen, ¿tienes que darle las piernas? No chicos, en mi caso, con el poder del, de la, de este, del, del humo Lo que tengo que darles es en la cara, porque, de hecho ahora como campeón Si les doy en la cara, el azufre hace que se, que se autos, eh... Ah, me saldrá chicos A ver, a ver, a ver, que me están dando muchas horas aquí, eh Vamos a tener que ponernos ya serios A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde se van? Que me están dando aquí Madre mía, me están mareando pero fino, eh Ala, saluda, amigo Esto de aquí, ahí Se autosometen, chicos, que no me salió la palabra Ahora, en cuanto lo he visto ya me ha salido Venga, sométete Oh, no, se ha pirado, que hijo perra La verdad es que son un poco pesados todo el rato con tirar para arriba y para abajo, eh Eso tengo ahí para someter Corre Súbete, súbete Me cago en el este, súbete ¡Hostia! Mira que me vacila el juego, chicos No quiere que lo someta Ahí, uff Madre mía, lo que ha costado, tú Madre mía, pero... ¡Oh! Madre mía, ¿cómo pueden salir tantos enemigos? Tío, es que esto es un no parar, eh Hay veces que se queda el personal... Ah, vale, porque me tiran cosas y entonces no puedo... ¡Qué grande! Si me tiran eso no puedo... No puedo disparar ni nada Me dejan ahí como con humo ¿Dónde se ha metido? Aquí, ¿no? Vamos por él Ya está, me has cansado, tío Vas a morir, me cago en la leche Vale, ya está, este fuera A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Había que romper unas antenas por aquí Lo que pasa es que creo que ya aparecen como rotas, ¿no? ¿Puede ser? Porque esto no tiene pinta de ser las antenas Así que igual es que aquí haciendo un poco el monger Pero bueno, da igual Aquí vamos a ir aquí abajo, ¿no? Sí, mira, de hecho es aquí Vale, y creo que es el momento, chicos Es el momento ¡Oh! Si no me matan ¿Me han matado? No, pero me han tirado como muy a tomar por saco, ¿sabes? Venid aquí, hijos de perra Venid, venid ¿No venís? Pues voy yo ¡Vamos! ¡Wow! Fijaos toda la ciudad aquí pasada, chaval Uy, puedo girar y todo, tío Que esto no lo había hecho nunca, ¿eh? El poder que se viera así ¡A tomar por saco, amigos! Buah, qué pasada De hecho, se me ha quedado ya el tío aquí Además, fijaos que ahora Cuando hago esta habilidad Se autosometen O sea, fijaos que Están todos, 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 todos sometidos Me está disparando Mira, de aquí ¿Veis? A ese le he dado la cabeza En la cara Y entonces el azufre lo que hace Es someterlo automáticamente Vale, está así Y gatillo, gatillo, gatillo Gatillo y gatillo ¡Vámonos! ¡Perfecto, chicos! Uf, la verdad es que Tenía un mono tremendo Por jugar al juego Porque llevaba que eso Todos los fines de semana sin tocarlo Y tenía unas ganas Loquísimas, ¿eh? Desde el jueves que no lo tocaba, chicos Que es cuando grabé todos los capítulos Mándome un video de OP destruido Bueno, ya disponía en misiones secundarias De Pioneer Square Bla, 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 sí Y ya me salen marcados también Los fragmentos Que vamos a coger Todos los que salen aquí Cuando te cargas esto Que salen un montón de ellos Ahí cogemos Los que van por el mapa y demás Ya sabéis que eso los cojo yo Fuera de cámara Cuando estoy ahí un ratito de tranqui Y entonces pues ya no No rayo ahí Con cómo cojo todos los fragmentos Porque no lo veo normal Vaya Ahí vamos Lo que sí voy a enseñar Esa seguramente Como veo que la serie Os está gustando mucho Y que queréis mucho contenido De la serie Lo que sí que os traeré Seguramente será pues Pues todo el tema de De las Las misiones secundarias Rollo lo del graffiti Lo de las pintadas Y demás Cámara de seguridad Sí A la afuera Mirones Me encanta La personalidad del prota Me parece cojonuda Hay mucho que me decían Me gusta más Me gusta más Skull del otro Pero es que Yo los vídeos que he visto Del primer infemus El tío me parecía súper soso Tío Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ya chicos Ahí llevas Vale vamos a ver Que tenemos que hacer ahora Porque aquí estoy viendo La misión principal Nos manda aquí ¿no? Pues vamos a ir a la misión principal Directamente Y luego ya nos dedicaremos A hacer chorradas De cámaras de vigilancia Y todas estas cosas Aquí tengo también spray De hecho seguramente Tengo que mirar A ver si Si me dedico a conquistar Todas las zonas Menos esta por ejemplo Pero esta por ejemplo sí Y demás Y así ya tenemos Conquistar para cuando Nos hagan falta chicos Así que vamos a ir A esta zona de aquí Y vamos a liar la parda Tengo otras chaquetillas Ya las visteis creo En el anterior vídeo En el quinto Pero De momento me gusta mucho Esta del campeón Esta que lleva ahí las La El águila ahí Como comiéndose al otro ¿no? Al rojo Y sí chicos De momento voy a hacer bueno Y el malo No creo que lo traiga el canal Aunque me han dicho por ahí Que son misiones distintas Pero tampoco quiero traeros Dos veces el mismo juego Porque al final va a ser Un poco de tontería Lo que intentaré es pasarme También con el malo Antes de traeros el El final del juego Y así os traigo los dos finales Tanto el bueno Como el malo A ver Me he metido aquí Porque sé que tenía poderes Que me faltaban ciertos fragmentos Para poderlos subir Como puede ser este ¿no? Que me permite Necesito el nivel ejemplo Pero este sí Este de aquí ¿Veis? Que era el misil de ceniza Y creo que por aquí arriba Había otro No, no, solo ese Pues con este ya tendría Todos poderes Realmente estoy gastando Muchos fragmentos Y luego querré subir Los otros poderes Y igual me quedo Sin fragmentos suficientes Pero bueno, mira Yo me subo todo lo del fuego Y a saco Que la verdad es que Me gusta muchísimo El efecto del fuego Muchísimo O sea, me parece una pasada Todo el tema de las partículas Y demás que tiene el juego Es increíble Vale, parece que es Aquí abajo, ¿no? Pues ahora, aquí estoy ¿Qué pasa? Eh... A la caza de la luz ¡Ey! ¿Qué es esto? Dramáticos hechos Los ocurridos En el Pacific Science Center Hoy pues un hombre Aún sin identificar Ha escalado al mítico Spice Needle de Seattle Y ha colgado Una pancarta de la aguja Aunque el significado Del símbolo Y la identidad De la pancarta Siga siendo un misterio Lo que está claro Es que la población Bioterrorista de Seattle ¡Hombre pancarta! Suena fatal, ¿eh? Vale, ¿qué más? Ya, ya está Tendré que escucharlo, supongo Delsin, lo siento, tío Voy a retrasarme Pero he oído que hay un bioterrorista maníaco Acabo de enterarme ¿Y podemos no usar la palabra con B? ¿Qué? Bioterrorista No es más que un insulto Inventado por el DUP Para que la gente Tenga miedo de los conductores Llámalo como quieras Pero ve a por él Y sácale todo lo que sepa Sobre a Augustín Y absorbe sus poderes Sí, vale Y absorbe sus poderes En serio Va a funcionar Acaban de encontrar un cuerpo En la quinta con Briar Ve a echar un vistazo Pero prométeme Que intentarás pasar inadvertido ¿Vale? Sí, bueno Me he quedado aquí parado, chicos Porque me he dado cuenta De una cosa De El cartel este De la tienda electrónica Que es Cole McGee's ¿No? Pero es por el nombre Cole Y el apellido No me acuerdo cuál Del prota del 1 Y además es una tienda De electrónica Y os recuerdo Que el poder del pavo del 1 Era justo, justo, justo El de El de la electricidad O sea que me pareció Súper curioso El guiño ese ahí De hecho Jugando por mi cuenta He visto que hay un montón De guiños A los juegos de Sly No sé si sabéis Cuáles son El Sly Cooper Y todas estas cosas Que también lo hace Shacker Punch En la misma empresa Que hace este juego Y la verdad es que Me resultó curioso Que esté el juego Plagado de coñas De este tipo Mira, mira, mira Tengo poderes Mira Tengo poderes ¿Qué pasa? Manifestado Venga Me la pela Esas por ejemplo Esas misiones Las de Las de Los manifestantes Son para cuando eres malo Policías En el escenario Del crimen ¿Vale? No son del DUP Estaré aquí Para ayudarte Pero matar polis Vale Pondré mis fassers En modo aturdimiento A ver, a ver ¿Me puedo colar aquí Como si nada? A ver Que tengo que entrar Aquí dentro Algo Vale Está aquí Por la zona Vale Va adentro Vale Lo he hecho a tu manera Ya he pasado a tus chicos de azul Gracias Aunque ¿De qué sirve tener poderes de humo Si no los usas? Ese es mi hermanito Vale Ahora ¿Qué tengo que hacer por aquí? Investiga la escena del crimen A ver Por aquí Tendré que bajarme O algo, ¿no? A ver Por aquí abajo Por Aquí abajo Vamos a investigar por aquí ¿No? A ver A ver Eh, eh Aquí como Hostia Tío Voy a seguir la estela esta De la electricidad ¡Oh! What the Fuck Vale Usar cámara A ver R2 Ahí tienes tus heridas Lol, chaval Me pregunto Me pregunto ¿Qué tipo de poder ha hecho esto? ¿Una explosión de fuego? ¿Un láser? ¿Una mirada carnívora homicida? Eh, tío No me importaría absorber un poco de esa mirada carnívora homicida Telsin Aunque el tipo que haya hecho esto sea un conductor primario No sabemos si la transferencia de poder funcionará Bueno Si funciona Mi primera víctima será el primero que me llame hombre pancarta Tienes que dejar de darle importancia Vale, vamos a echar a este cartel de aquí Joder, esto tendría que ser importante ¿Cómo que no, tío? Problema cumplida, algo así pone A ver, ¿qué más? Ah, la cara de la chica o el chico o lo que sea que es esto, ¿no? Ahí va la foto Aunque creo que ha cerrado los ojos Vale, creo que ya está, ¿no? Ya no me pide más fotos Vale, vale, yo me he quitado de en medio Vale Vuelve a la nueva escena del crimen y persigue al conductor Vale, ¿por dónde está la nueva escena del crimen? Aquí, ¿no? Vale, pues vamos para allá Joder, anda que no me la ponen lejos, ¿eh? Me cago en la leche, chaval Hala, vamos ¡Yepa! Madre mía, me encanta cómo se ve toda la ciudad, tío Porque se ve ultra detalladísimo todo, ¿eh? Sí, va a ser buena idea, ¿eh? Yo voy a intentar buscar por aquí una forma para subir Para ir más rápido, chicos Vamos, ahí estamos Vamos, Delsin Date prisa Uf, ahí hay control, chaval Un montón, dice, me cago en la leche Pero si hay miles Vamos por aquí, venga, sube Madre mía, esto va a estar a petar de gente Fijaos en el mapa, chaval O sea, hay más puntos amarillos que todas las cosas, tío Y ya me están atacando, chicos Que empiece el show Que empiece el show, amigo Ven aquí Ahí fuera Vale, perfecto Uf, chaval, aquí esto está hasta arriba A ver si le puedo dar en la cara Oh, es que se mueven tanto, tío Que es como para darles en la cara, ¿sabes? Oh, toma en la boca In the face Otro in the face ¿Quieres tú también? Toma in the face Ja, ja, ja Quema, quema, quema Oh, otra ahí Bueno, aquí le tiras tus bombas, tío Madre mía Menudo Menudas biches Están hechos los Los de UP estos, tío Vale, aquí hay uno que me está disparando desde alto Oh, desde ahí arriba estaba El joe de perra Ala, fuera Vaya, tenemos la bombaca a disponerle, chicos Y vean a mí que voy a hacer así Y vamos a hacerla aquí ¡Wow! Y suerte con eso Ja, ja, ja Vamos ahí del sin Darles duro ¡Oh! ¡Bimba! ¡Oh, la iluminación y todo, tío! Es brutal, en serio, ¿eh? Vale, pero aquí lo he hecho por hacer Porque realmente aquí Casi que me he quedado Eh, eh, eh Esas bombas Quieto, ¿eh? Ven aquí, ven aquí Ahí llevas ¿Estás muerto? Sí, vale Perfecto, perfecto Pues estoy viendo algo moverse ahí Algo blanco, ¿lo veis? Ah, vale Era un enemigo Pero como estaba arriba no me he pillado ¡Oh! El tío se ha matado y a matar, ¿eh? Vamos Más gente Aquí hay otro En la cara Hay que darle en la cara Toma, ahí tienes En la cara ¿Qué veis? Si le doy directamente a la cara Ya no tengo ni que someterlo Lo hago ahí ya Y se acabó Vale, aquí Fijaos que hay como una marca blanca Vale, era este enemigo, ¿no? Ahí llevas en la cara ¡Oh, oh! Y más en la cara no podía ser además Porque te has llevado muy en la cara, amigo Vale, esta gente una granadita Y ahí venga A someter Uno Dos Y tres Perfecto, chicos Perfecto, perfecto, perfecto Pero todavía quedan mogollón de enemigos aquí, tío Tira para arriba ¡Oh! ¡Epa! Por si acaso había alguien aquí Vale, por aquí viene uno Por aquí viene uno Que no me tires cosas Que no me tires cosas, hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que se quiere pirar? Ahí te has pasado, amigo Ahí te has pasado Ven aquí A someter ¡Epa! Creo que al someter Ahora también gano vida No, eso no es lo que yo quería hacer Pero bueno, me viene bien Investiga la nueva escena del crimen Vale, sí, sí Ahora voy Pero primero Estoy cruzando más enemigos por aquí, eh Por ahí arriba he ido Que lo he visto yo Donde te metes, hijo de perra Vale, lo que voy a hacer Vale, me obligan Me obligan a echar fotos, chicos Vale Solo necesito Déjame adivinar Cara y heridas Si, no es mucha molestia A ver La cara Ya está Ahora te mando las heridas Y las heridas No hace falta Tengo una coincidencia del rostro El tipo es un traficante Con una lista interminable de antecedentes Busca el alijo Puede que nos dé alguna pista De por qué el francotirador Lo eligió a él Que grande, chaval Busca el alijo de droga Vale, yo lo primero que voy a buscar Es lo siguiente Espera Ahí hay una boca de aire Vámonos ¡Epa! Que he visto que aquí arriba Hay humo Y me hace falta el humo, chicos Ahí, mira Perfecto Ala Súbete ahí Y absorbe, amigo Eh, pero Súbete, empanado Ala, absorbe Que vamos Pelaete de fuego, tío Bueno, de humo Llámalo como quieras Eh, aquí un pavo Que quiere que lo sometan, eh Estáis esperándome En plan de ¡Someteme, por favor! Vale, no tenemos que ir Al alijo, me ha dicho, ¿no? Vamos a mirar el mapa ¿Dónde queda eso? Vale, pues tiene que estar por aquí cerca Porque nos marca justo aquí también Así que nada Vamos a investigar por esta zona A ver A este lo han atacado por aquí Vamos a buscar por aquí abajo A ver Oh, mira Aquí está ¿Qué hay dentro? ¡Oh! Ahí está, está ahí arriba Vamos A por él ¡Oh! ¡Ey! Se ha pirado, ¿no? Se ha pirado ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo el efecto del neón, chaval! Frena un poco No voy a hacerte daño O igual sí Sobre todo si vas tan rápido ¡Madre mía! Como para pillarlo, tío Yo quiero ese poder ya ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo va! Pero mira cómo va, chaval Que no hay quien lo pille ¡Vamos! Para Vuelve aquí ¡Lol! Pero como para pillarlo ¿Qué me cuentas? Pero si es que va a to meter Mira Trepa al cartel de no sé qué ponía Al cartel de antes ¿Quiere que vuelva? Madre mía, chaval Anda que me manda cerca, ¿eh? Yo que me doy todo aquí toda la pateada Y me tiras para atrás Me cago en la leche Deberías ver lo que puede hacer ese tipo Son como láseres Tío, sería genial tener un doble ataque como ese Además del humo Cuando me tope con Augustin Tranquilidad Primero tenemos que encontrarlo Ahí para arriba A ver, el cartel supongo que será donde me está marcando Sí, verdad Verdad Vamos para allá ¡Uh, chaval! Pero qué pasada lo del neón, ¿eh? ¡Uh! Bueno, qué pasada el juego en general La verdad es que Creo que es el primer juego de Pli 4 Que realmente estoy disfrutando muchísimo De Pli 4 sin plan Exclusivo me refiero Porque el Killzone Shadowfall Bueno, sí Como demo técnica estaba muy chulo Tal y cual Pero como juego en sí Era un poco Un poco bastante flojo Este, sin embargo Sí que me está Entretiendo muchísimo Una de las cosas que me dice este lugar Sobre el francotirador Es que es una francotiradora ¿Es para qué? Deberías ver esto, Reg Es la madriguera de francotirador Más femenina que he visto nunca ¿Qué significa eso? No lo sé Es... Es como muy delicada Cosas de chicas El nombre Brent escrito en la pared Con letra cursi Y es sin duda el asesino Que mejor huele del mundo Escucha Tú mándame fotos De todo lo que creas Que pueda servir Pues te voy a dar una mira De sujetadores ¿Te parece una foto De la fraguita o qué? Vale, definitivamente Es muy probable Que pertenezca a una mujer Claro Qué grande chaval A ver las botitas Ahí llevas Ahora entiendo Por qué has podido pensar Que esos zapatos son de mujer Deben de ser de la talla Menos algo A ver, venga El librito ¿En serio? ¿Un asesino en serie Que lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre Es la versión femenina De El guardián entre el centeno A ver ¿Qué más le podemos echar foto por aquí? Al cartel Al cartel de Brent Me pregunto ¿Quién será ese tal Brent? Ahí no puedo ayudarte ¿Hay algo más Que pueda interesarnos? Estoy buscando A ver Mira el sujetador Ahí colgando Chaval Pues como no le pongas pinza Va a salir volando Amiga Creo que esto Puede ser interesante ¿El qué? Oh, esto Esto, esto Oh, mira Tengo que formar el dibujo Qué guapo chaval Interesante Sí Es poco probable Pero quizás Si meto esto En la base de datos Y busco referencias cruzadas Con el nombre Qué gracia, tío Tenemos suerte Qué grande, eh Se la han currado En plan de Mira, una pintada de abajo Que en verdad no son pintadas Sino que ahí abajo Fijaos que son carteles aquí O sea, neones aquí Neones allí Qué chulada, tío Ja, ja, ja Vale, a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes, Reg? Estaba pensando en los sujetadores Vale, para En serio Para Para ya A ver ¿Dónde tenemos que ir ahora? Creo que cuando encuentre a Augustín Primero con humo Y cuando la tenga contra las cuerdas ¡Zas! Paso al espectáculo con láser Siempre está bien tener un plan Bueno, que se ha enfadado, tú Eh, tengo una coincidencia Su nombre es Brain Walker Lo arrestaron hace dos años Por un delito menor De drogas Mira esto Fue hallado muerto en un callejón Dos meses más tarde Causa de la muerte Herida profunda en el pecho De origen desconocido Te envío la dirección Definitivamente nuestra chica Tiene algo contra los narcotraficantes Desde luego ¡Qué pasada! Como se ve toda la ciudad, eh Si solo está matando a narcotráfico Un grupo dicen Que escoge a sus víctimas Arbitrariamente Como si pudiera ser cualquiera ¿Y qué? ¿Crees que al DUP Le interesaría Que la gente supiera Que las muertes No son arbitrarias? ¿Que si no eres narcotraficante Estás a salvo? Haría descender El nivel de pánico Entonces estás diciendo Que el DUP Está intentando Asustar a la gente Su trabajo Es controlar el pánico Uy, no sé yo, eh Uy, por ahí están disparando Vale, se la ha hecho Ah, mira, ha sido la droga Vamos para allá Vamos a echar un cable, ¿no? Venga aquí Uno Dos Y tres Ya está Sois tres mierdas Sois tres mierdecillas Solo No, tiene que haber más Mira, aquí hay otro Ahí llevas Más, más ¿Queréis más? Yo os doy más, eh Vale, ahí dentro hay más, ¿no? Venga, ahí llevas Ahí llevas Y ahí llevas Vale, ya está Y me pierdo aquí Que si no la policía Me va a disparar a mí también Y yo paso a meterme En los marrones de la poli, chicos Vamos para allá Como mola, tío Es que es una pasada, chaval Es que cómo se ve Cómo se juega todo, eh De verdad O sea, estoy disfrutando de este juego Una salvajada, eh O sea, si tenéis Play 4 Yo no sé qué esperáis No es que sea un juegazo O sea, a ver Es un juegazo Está muy chulo Pero no es que sea una obra maestra Ni mucho menos Pero es un juego muy divertido Muy, muy, muy entretenido Sobre todo si te gustan estos juegos Rollo, pues Assassin's Creed y demás Porque Para mí un sandbox sandbox Sería, por ejemplo, GTA Un juego en el que puedes hacer Millones de cosas en el En el mapa, no O el Skyrim o cosas así Pero Pero estos son como Zambos un poco más Light, digamos, ¿no? Yo lo llamo Zambos light Que sería, por ejemplo, pues eso Assassin's Creed, Esther Prototype, cosas así Vale, por aquí Vamos por aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar abajo? ¿Cómo va el tema? Vale, tendré que ir por aquí, ¿no? Y estoy en el callejón Puntos rojos Vale, por aquí Ahí llevas Vente aquí Va, es sometido Y ya está, ¿no? A ver, a ver, a ver Aquí hay otro, ¿no? ¡Mira! ¡Mira! ¿Pero por dónde vas? Ahora, fuera ¿Los has matado? Yo solo intentaba ser un buen ciudadano Pero ellos intentaban ser buenos criminales Ahora, uno menos ¡Eh! Ese quiere rendirse Yo te ayudo ¡Ah! ¡Hala! Rendío Vale, hay más No, hay más ¡Hala! La cabeza Y aquí hay otro ¡Eh! ¡Eh! No te escape La verdad es que el prota Tiene mala puntería Hay veces que Que lo hace de puta madre Que dispara de puta madre Pero hay otras que, joder Dispara para donde quiera el amigo, ¿sabes? Vale, pero aquí me dice que hay más Mira, aquí hay uno ¡Eh! ¿Cómo fallas, tío? Estabas quieto ¿Cómo fallas eso? Por el amor de Dios Ah, te vas por saco ¡Oh! Me carga un civil, tú ¡Uf! Me carga un civil, chaval Mal, ¿eh? Mal eso Que tengo que ser buenote Vale, pues por aquí hay Algo Aquí me dice que es donde tengo que venir Pero no No veo qué más tengo que hacer Chicos Si soy más tonto no nazco O sea Más tonto y no nazco O sea, lo único que tengo que hacer Es pasar por aquí Y yo dando vueltas Así que soy retrasado Claro, no me acordaba Que el poder este me permite Ir por A través de las verjas Y claro, estaba haciendo el idiota ¡Oh, chaval! ¡Qué desvindicadas! Deberías ver esto, tío Speed y Gonzala Es una grafitera Y es buena de cojones Sí, bueno No olvides que es una asesina ¿Vale? Además, buena de cojones Buah Tiene todo el nombre de Brent Puesto por todos lados En forma de espiral, ¿eh? Fijaos Buah, qué chulada, tío A ver, vamos a echar las fotitos Tienes que reconocer Que el vórtice Es muy cutre ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí, fotito No debería dejarse Las velas encendidas No, tío Que vas a quemarlo todo A ver, a ver, a ver Ya están las fotos todas No, mira Aquí hay que hacer más fotos Vale, vale Vamos a echar más fotos, chicos Eh, aquí me sé El logo de la foto, tío Que lo he visto yo También no me engañes, ¿eh? Aquí, ¿ves? Ahora me tengo que ir para atrás Y me dice que sí A ver, a ver, a ver Que hay que echar foto aquí Eh Ah, joder Realmente he echado la foto Al muñequito, tío Bueno, chicos Pues creo que vamos a hablar por aquí Que mira que tontería Que era la flash Ya está Se acabó Eh Misión completada, chicos A la casa de la luz Vale, mejoran Creo que no tengo ninguna Así que nada Vamos a pasar Pero yo dando vueltas Por todo el edificio Que os lo habré cortado seguramente Porque si no Ibas a estar en plan Sinfony que está tonto Y era tan fácil como hacer así Fíjate que chorrada Ja, ja, ja Bueno, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un like smash Con un montón de Personas de neón Que corren a todo meter Y una tía que está todo loco Que se sienta con un tío de neón ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Yo voy a dar unas vueltecitas Y Y nos vemos eso En el próximo vídeo, chicos Así que nada ¡Hasta otra! ¡Nieje!